Hola, ¿qué tal amigos? Pues yo soy su amiga Ninel, bienvenidos a este mi canal de YouTube que bueno, pues ya tengo de hace tiempo, pero queremos refrescarlo, queremos subir nuevos videos. Para poder platicar, contarles de mí, contarles mis anécdotas, que conozcan un poquito más de cómo soy, contarles un poquito más pues todos mis tips, tanto de belleza, de ejercicio, de maquillaje. Me preguntan mucho en mis redes sociales, oye, ¿qué utilizas para la cara? ¿Qué utilizas para en la mañana cuando te despiertas? ¿Y qué comes? ¿Y cómo es tu dieta? ¿Y qué haces para cuidarte? ¿O cómo le haces para ser mamá y trabajar? ¿Y cómo te organizas? Muchas, muchas preguntas que me han hecho. Poco a poco iremos desarrollando todos estos temas en este canal, que vamos a tener muy refrescado y esperemos que les guste y que se suscriban si ustedes todavía no están inscritos a mi canal. Y pongan por ahí la campanita para que les mande las alertas cada que subamos un nuevo video. Voy a también intentar tener invitados para que podamos alternar y conocer más a varios personajes del ambiente, a youtubers que también admiro y que voy a invitar a estar participando conmigo. Así que, pues bueno, estén muy pendientes porque creo que es una oportunidad muy bonita para que conozcan a la ninel mujer, a la ninel mamá, a la ninel persona, al ser humano, porque a veces en medio se dicen tantas cosas y sé que sí, esto. Hay a veces comentarios muy subjetivos, muy parciales. Y quiero que ustedes tengan su propia versión y que aparte, pues, crezcamos, aprendamos juntos de todos los temas de la vida. Pues lo que más me gusta es que puedo ser yo, que puedo contestar directamente sus dudas, que pueden escribir comentarios, que hay una comunicación más directa, porque a veces en los shows, pues, estamos en vivo, estamos a lo mejor, están en primera fila, pero pues no podemos tener algún tipo de comunicación o que contestarles alguna duda, conocerlos un poco más, conocer sus inquietudes, saber lo que opinan de mí, de lo que yo estoy haciendo. Y me encanta a veces todo ese tipo de comentarios, críticas constructivas, lo que ustedes opinen, me encanta conocerlo y es una retroalimentación que es muy linda y muy sana entre los fans y el artista. Bueno, actualmente los comentarios de haters, digamos, de comentarios que son destructivos, la verdad es que trato de, pues, digamos, de no tomarlos a pecho, no tomarlo personal. He aprendido que nosotros somos lo que decimos, de nuestro corazón y nuestra alma salen nuestras palabras. Entonces, no hay que tomarlo personal, sino tomar las cosas, pues, de la gente que lo dice. A lo mejor tienen, pues, problemas y siempre la gente que dice cosas destructivas, pues, es porque tiene muchos problemas y mucha destrucción en su vida. Entonces, no tratar de tomarlo personal. Entonces, a veces ni lo termino de leer, simplemente lo borro. Y tengo un equipo de gente que está también depurando ese tipo de información. ¿Por qué? Porque por salud no, a mí no me gusta ya estar leyendo todo, todo, todo las cosas así negativas. Porque quieras o no, aunque ya sabes y te programas, pues, sí te puede llegar como a incomodar. Entonces, toda la información negativa yo trato de poner freno y que no llegue hasta mi alma y que me afecte. Sí, digo, es difícil encontrar el tiempo, pero cuando tengo el tiempo me gusta mucho ver tutoriales de maquillaje. También, pues, veo muchos canales de niños. El canal de Miquel Tube, pues, con estos chiquitos le encantan a Emanuel. Entonces, pues, ahí me tiene viendo mucho ese tipo de canales. Me gusta ver también documentales de animales. Me gusta ver todo lo que es la naturaleza. Me fascina. Y, pues, obviamente también los famosos videos de cosas chistosas, ¿no? Sobre todo de los animales, los perritos, los gatos, todo ese tipo de cosas divertidas. Oye, ¿por qué crees que la gente debe de ver tu canal de YouTube? Bueno, pues, yo creo que es una buena plataforma para conocer muchos tips que voy a estarles dando porque creo que es importante cuidarnos. Yo quiero basar mucho este canal en lo que es belleza y salud, pero sobre todo salud. Que aprendamos a querernos, a cuidarnos, a comer bien, a hacer ejercicio, a motivarnos. ¿Qué hacer cuando a veces no tenemos como mucho ánimo de entrenar y cómo podemos retomar el camino? También, pues, te digo muchos tips de belleza que me preguntan. Sobre todo, todo lo que me cuestionan mucho en mis redes sociales, pues, el podérselo dar en este canal. Y, pues, porque creo que va a ser algo divertido que les va a gustar. Dime tres cosas que la gente no sabe de ti. Bueno, yo creo que una cosa que la gente no sabe de mí es que yo chupé chupón hasta los seis años. Hasta los seis años fui la sexta, la consentida, y mi mamá no me quería quitar el chupón y yo tampoco lo quería dejar. Y, este, y que hay ese mito de, ay, es que si chupas chupón muchos años, se te enchocan los dientes. Sí, pero se componen, miren. Yo mis dientes no me echo endodoncia, no me echo ortodoncia, no me echo nada. No tengo carillas, no tengo nada. Y, miren, están derechitos. Así que eso es un mito. Otra cosa que no saben de mí, que será, que me encantaba el patinaje artístico, que yo patinaba de reversa y daba vueltas y piruetas, brincaba. Practiqué gimnasia olímpica y hacía también mis mortales, split, de eso. Pregúntanme, ya no queda nada porque, pues, eso se tiene que practicar. Y me dediqué a hacer pesas después y las pesas endurecen el músculo y ya perdí un poco la flexibilidad. Pero, pues, yo era una chica de gimnasia olímpica y de patinaje artístico. ¿Qué no saben, qué no saben de mí? Híjole, es que como ya estoy muy expuesta, siempre les muestro todo acerca de mí, ¿qué otra cosa puede ser? Ah, que yo duermo con tapones. No puedo dormir sin tapones en los oídos porque me despierta el más mínimo ruido. Yo soy muy sensible al sonido y a la luz, que también necesito que haya obscuridad total para poder, para que no me despierte. Si entra luz en la mañana, ya me desperto. Soy como un vampiro. Me gustaría muchísimo que en este video, en la parte de comentarios, pongan exactamente qué les gustaría ver. Qué tipo de videos les gustaría que subiera, qué tipo de temas, qué quieren conocer de mí, qué quieren saber, dónde quieren acompañarme. Me gustaría muchísimo que me digan aquí en los comentarios qué es lo que quieren ver, para yo complacerlos y que estemos en contacto más directo y estemos conociéndonos cada día. Bueno amigos, pues espero les haya gustado y estén pendientes. Nos vemos cada semana, por favor, si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal, denle like, por favor, y pónganle ahí en la campanita para que tengan las notificaciones cada que nosotros estemos subiendo un video. Espero que les guste, estemos en contacto, les mando muchos besos y espero verlos pronto, mis bombones asesinos. Gracias.